...como todos los jueves cerramos el show de la mañana con un cuento, con el cuento estelar de Fabio Ramón. Pero antes mi loco, mandarle un beso muy grande a Rosa Echera de 90 años, que los ve toda la mañana. Ya te la hagas el cuento que voy a contar, no lo iba a contar, pero lo voy a contar del chango este, como es... Artaza, ¿no? Artaza, el chango de Artaza. Sí, del primo de Artaza. Del primo de Artaza, que le deía gracias, te agradezco mucho, porque por lo menos tuvo la amabilidad. Fue yo cuando, yo a alguien saqué con la que le había, yo fui el único tipo que le había brindado la amistad. Sí, 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 me acuerdo. Él fue a las casas, yo no estaba porque no sé, él no sabía que yo me quedaba en con la, fue a las casas y le pidió disculpas a la negra, a toda la familia mía. Un gesto. Que solamente él no había dicho absolutamente nada. Bueno, así que gracias. Bueno, vamos con la última, se casan dos gays, se casan dos gays, se casaron muy enamorados, muy felices los dos, de vacaciones, de luna de miel. Me encanta. Y se toman un además de que viene a España. Sí. Y yo en el avión, en pleno vuelo, uno le dice lo uno al otro, dice, ¿sabes cuál es más mi fantasía que...? Ah, la fantasía de la fantasía mía. ¿Cuál le dice? Hacer el amor, acá arriba el avión. No, qué bueno. No, bueno, dice, pero mi amor, el avión está lleno. Claro. Pero están todos dormidos, mi amor, no pasa nada. No, 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 mira, escucha, escucha. ¿Quién tiene fuego? A ver, ¿quién me da fuego? Ninguno contestó nada. Entonces, ¿viste? Me van a estar todos dormidos, entonces los gays, saca ponca. Dijiste que eran niños. Sí, salió una azafata de allá. Salón, era, ¿no? Más o menos cinco asientos antes de llegar a los que estaban los chicos gays. Había un viejito que estaba engasotado en el frío. Tirí, estaba de frío. El viejito de la azafata le preguntó, ¿qué le pasa? Y estoy engasotado en el frío. Le dije, ¿pero cómo no me pidió una colche? No, dice, uno pidió fuego y otro lo están grabando como papas. ¡No!